Hola, ¿cómo están? Yo me estoy muriendo de las alergias, amanecí con un dolor de senusitis, con muchísima hinchazón en los ojos, ya como podrán darse cuenta. Pero ya me tomé una pastillita, yo creo que me va a poner a dormir porque es lo que hacen esas pastillas conmigo. Me da un sueño horrible, o sea, algo que no puedo contener, no es de que, ¡ay, me estoy mareando! No, sí me da mucho sueño, ojalá que no me pase esta vez porque ni he desayunado. Mi esposo se fue a ver a un amigo, se fueron a las alitas creo, iban a comer, y iban a hablar de negocios, así que yo no quise ir porque eso me aburre, nada más le dije que me trajera algo, algo para comer. Y les iba a decir otra cosita, rápido, no crean que soy bien huevona para cocinar, bueno, sí soy huevona, pero sí me gusta cocinar, nada más que no sé, últimamente nos ha dado por ir a comer a la calle, pero ya le dije a mi esposo que empezando el lunes me voy a poner a cocinar, ya no más salidas a la calle, porque quiero cocinar también saludable, ya que voy a empezar mi dieta, y a lo mejor ustedes también quieren seguirla, les voy a estar enseñando lo que cocino, lo que como y todo eso. Y al ratito voy a ir por mi perfume de Candy Prada, que es el que más me gusta, bueno, no el que más me gusta, uno de los que más me gusta, y ya no tengo ni una gota, y le dije a mi esposo que se me había acabado, y me dice, ¿quieres ese o quieres el que les enseñé la vez pasada, que es el de Dona Cara? Y le dije, no, me gusta más el de, digo, el otro me encantó como huele, pero me gusta más el de Candy Prada, así que vamos a ir también por él. Voy a ir a Home Depot, porque quiero que mi esposo me cuelgue mi de esa cosa, que me cuelgue la de esa cosa, se oyó feo, que me cuelgue mi mueblecito de maquillaje, para que ya les voy a hacer el video esta semana que viene de mi cuartito, que ya les he repetido muchas cosas, muchas cosas, muchas veces, que no está como yo lo quiero, pero ya se los voy a hacer así, tampoco es como que me desagrada mi cuartito, porque también me gusta mucho, pero poco a poquito lo voy a ir cambiando, así que es lo que voy a hacer. Ok, yo me quería hacerla fuerte, yo creo que no son alergias, yo creo que me voy a enfermar de la gripa, porque me duele ya la garganta, me está doliendo la cabeza, me siento rara, así que yo creo que no voy a hacer nada el día de ahora, me voy a acostar otro ratito, porque hasta como que me siento como calientita, me voy a tomar unas pastillas de las XL3, porque esas son buenísimas para cortármela de volada, y me voy a tomar un teraflum, así que voy a quedar noqueada con esos dos, de verdad, me tumba, me pone como de esas veces que parece zombie, que ese sí parece zombie, quería recoger un poquito ahí, porque quería cambiar como que mi, esa área, pero no, me voy a acostar un ratito, de verdad, me siento así como que rara, ya les dije, y mi esposo no ha llegado, no ha llegado, ya son las 2 de la tarde, y yo creo que va a llegar bien happy, porque no creo que nada más estén platicando, así que ahorita que me sienta mejorcito, sigo blogueando, y si no, pues ya lo dejo hasta mañana, a ver, depende de cómo me sienta, porque les digo que, ay, esta cabeza, el dolor de cabeza es lo que más me choca, así que nos vemos en un ratito, a lo mejor, y vean, los tenía aquí, allá afuera, y así es como se controla, los tuve como 30 minutos, no crean que más, ¿verdad Oliver? Ahora sí tienes calor, ¿verdad? Ahora sí tienes calor, cochino, y por ahí está mi pincheche, ay, etapantes, y Pepito está por ahí abajo, amigas hermosas, y ya ni pude grabar el día de ahora, porque de verdad que me agarro feo, ahora sí ya empecé mis días dedos feos del mes, cuando me agarran, les digo que entre más grande me estoy haciendo, más achacosa me vuelvo, ya todo me duele, el primer día nada más, porque ya el segundo ya no es tan tan feo, y luego como que me quiero enfermar de la garganta, y me está llevando el tren, ahorita mi esposo me trajo otro cafecito, porque me siento sin energías, toda apachurrada, estoy contestando a uno de sus mensajitos, y eso me reanima, no grabé mucho, les digo el día de ahora, ya ni les enseñé que me comí, unas alitas que mi esposo me trajo, y ya llegó súper tarde, llegó como a las 3, y me dice vámonos por tu perfume, pero ya ni tenía ganas, nada más quiero estar aquí echadota, así que no les pude grabar mucho, si me siento un poquito mejorcita, les voy a enseñar ahora sí las bolsas que me sobraron, y ni las he puesto todavía en ebay, si les dije verdad, vendí mi cosmetiquera, que no la mandé, se me olvidó, y bueno, así que aquí reportándome nada más, un poquito más, un poquito más, aquí reportándome, porque pues tampoco quiero que piensen que se me olvidan, porque eso nunca va a pasar, y vean cómo se ve Oliver con el sombrero, seguimos aquí de huevas, bueno yo de huevas, y le estábamos poniendo el sombrero, y se ve súper chistoso, pero vean, estos invaden la cama, así que mi esposo mejor se paró, porque no cabía, y sigo aquí en la cama, ya casi son las 10 de la noche, y no hice nada, y vean, mi esposito me trajo tantitas palomitas, pero a mí me encantan con Valentina, y ya me puse a contestar la mayoría de sus mensajes, y vean, a quién tengo aquí esperando que les dé algo, y estoy viendo investigadores, que son que resuelven muertes, y todo eso, como misterios, y me encanta ver eso, así que así es mi noche, este sábado, y me tumbó horrible como me sentía, por lo regular, si me siento mal el primer día, pero ahorita como que me pegó más, y pues, ni modo, así que disculpen que no pude vloggear tanto, bien Oliver, bien jefe, perdónenme que no pude vloggear tanto, pero ya, espero mañana poder hacerlo, y primeramente Diosito me voy a sentir bien, así que les mando un besote, con esta cara de diarrea que me cargo, un besote, que tengan bonita noche, y nos vemos para mañana, si así Diosito lo permite, y yo me les colé en este video, súper súper rápido, 30 segundos les robo de su tiempo, y es para felicitar a Mitka Yasmín Partida Pineda, que cumplió 9 añitos, este pasado domingo, así que mi princesa, muchas felicidades, feliz cumpleaños, espero hayas tenido un día preciosísimo, el segundo es para Mari Guajardo, también a ti mi muñeca, muchas muchas felicidades, discúlpame que no te pude felicitar el sábado, pero te mando un abrazote, espero hayas tenido un día preciosísimo, y que Diosito te regale mil años más, y quiero felicitar a Lulú Sánchez, que hoy está cumpliendo 3 años de casada, así que muchas felicidades para los dos, que Diosito les regale mil años juntos, y llenos de felicidad, de mucho amor, y sobre todo mucho, mucho respeto, así que les mando un súper, súper abrazote, feliz aniversario. y por ahí atrás, en esa callecita que ven atrás, es donde mataron al presidente Kennedy, y hemos pasado ahí por esa, por ahí mismo, o sea, por el lugarcito, y se siente feo, pobrecito, ya como que no hay tantísimo tráfico, y se me olvidó que yo estoy, vlogué y vlogué, y no les dije ni buenos días, bueno, más bien ya son buenas tardes, les estaba enseñando todo, y se me fue la onda, así que buenos días, espero que estén teniendo un día hermosísimo, y ayer ya no pude vlogear nada, porque la verdad que me sentía, rara, mal, no sé, y todo el día, me la pasé en la cama, y ahorita con esta blusa que traigo, parece que, traigo un mantel de esos, de las fonditas, y les digo que ya no hice nada, así que, no pude grabar muchísimo, porque de verdad, desde que amaneció, hasta que anocheció, me la pasé en la cama, y espero ya llegar pronto, a donde vamos, porque tengo mucha, mucha, a venir en estos, bueno no venir, pero pasar por estos túneles, y le digo que a mi me da mucho miedo, siento que aquí me voy a quedar, y aquí vamos a chocar, pero vean que bonito se ve, pero me pone muy, muy, aquí es donde vamos a ir, que dice Beer Garden, así que vamos a ver que tal está, y es como se ve por dentro, y estos son los especiales que tienen, y así es como se llama el restaurante, y vamos a ver que tal está la comida, no sé ni que se me antoja, cuando tengo hambre, quiero todo, y pedimos una mimosa, así que ahorita que llegue, se las enseño, y así es como se ve aquí afuerita, y está el sol, súper, súper fuerte, y ahí está aquel, aquel, ahí está mi esposo, pero ella está de mal, así que no ha comido, así que ahorita nos vemos, llegaron nuestras mimosas, y vean que ricas se ven, así que déjenme disfrutar, ahora sí, porque ya va a ser el último día, que voy a, que voy a tomar, el último día, que voy a comer como loca, mañana empezamos esta, y ya llegó nuestra comida, y este es a cebollita asada, con quesito, y vean la carne, y el panecito, típico, y estas no son, papas fritas regulares, son como de esas dulces, de la papa dulce, y pues dice mi esposo, que está deliciosísimo, ya tenía hambre en mi corazón, y pedimos dos mimosas más, y se me olvidó decirles, que encontré este brazalete, el que ven hacia afuera, que es este como de, no sabemos si es oro, o si es plata, o si es nada más, de mentiritas, pero estaba en la calle, y vean que bonito se ve, así que mi esposo, se lo va a llevar mañana, para revisarlo, y a ver si, que es lo que es, pero me encantó como se ve, parece como de esas pulseras, de Cartier, pero no creo que sea una de ellas, ojalá que sí, y estamos aquí en Macy's, porque vamos a, a comprar el perfume, que me dijo mi esposo, que me iba a comprar, así que vamos a ver, vamos a ver si encontramos, algunas ofertas, y estamos aquí, adentro de Macy's, y parece que no hay muchas ofertas, aquí está Mac, pero ni siquiera voy a pasar, porque no quiero, tentaciones, y vamos a la pipi, estamos viendo todos los perfumes, este es el que quiero, esta odio, otro de mis preferidos, el otro se me cayó, y lo rompí, y vean, tiene otro, este otro, pero no me gustó, y ahorita les voy a enseñar, esta bolsa que vi, de Michael Kors, que vean, que bonita está, y es rosita, y el pomponcito, vean el pompón, y viene con todas estas, vean que chulada, está bonito, y vean esta, es como una para sus labiales, o yo no sé que sea, vean esta bolsita tan bonita, que es Michael Kors, y vean las carteritas, vean esta, que bonita está, y así es como se ve el molde aquí, cerquita de donde vivimos, y este me gusta más, que el de Grapevine, como que está mejor, aún la gente se me queda viendo, como que, que estás grabando, y vean la bonita, que me encontré aquí, en Forever 21, y estos que son como, oye, se me iba a caer, como lip glosses, y vean que hermosas, y vean estas chanclitas, que acabo de encontrar, que están en 16 dólares, gracias, gracias mi amor, y vean los macarrones, que me encontré, pero están caros, y vean estos ositos, ay, tan bonito que está, ya vamos a regresar, a Forever 21, pero cuando esté solita, y vean, ahora estamos en Nordstrom, y tienen esta paletita, de Too Faced, por 20 dólares, y vienen todos estos colorecitos, y vienen de Maybelline, y labiales de Urban Decay, y aquí está todo esto de NYX, pero nada, nada está, en descuento, pero vean que bonitos, estos colores, ahorita una señora me dijo, no puedes estar grabando, quien es ella, para decirme lo que tengo que hacer, si los dueños no me dicen nada, porque ella, y me está viendo por ahí, y ya, ya vio que me valió, pero vean que bonito, y ahora más, lo vamos a hacer, vean que bonitos colores estos, esos me gustan de Stila, son súper buenos, vean que bonitos, vean que bonitos, estos esmaltes de Lime Crime, que bonitos están, y están solo en 5 dólares, sonido que están haciendo, es para que ya, nos salgamos, porque ya van a cerrar, pero se escucha como que de miedo, no me gusta, así que ya nos vamos, y vean que bonitos, y vean por aquí, lástima que no me pueda meter, pero me voy a, a sentar, y a contestar un poquito, de sus mensajitos, y no está muy caliente aquí, fíjense, me voy a sentar aquí, abajito de esta palmerita, y pues es lo que vamos a hacer, y mi hermoso tratando de bailar salsa, no, que moche, ese,